El grado en terapia ocupacional está dirigido a personas con interés en desarrollar su práctica en entornos profesionales que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad o en situación de riesgo social en todas las áreas de su vida. Nuestro claustro está formado por profesionales activos en la práctica clínica, lo que permite incorporar experiencias reales a las clases. Asimismo, se combina la teoría con la resolución de casos prácticos, tanto en clase como en los diferentes recursos integrados en el Campus Capacitas. Este grado me ha hecho comprender la importancia que tiene nuestra profesión en la vida de las personas con discapacidad. Disponemos de diferentes servicios de atención a personas con discapacidad, como el Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad, las clínicas universitarias, el Centro de Atención Temprana y la Unidad Docente de Autismo. Estos espacios permiten que nuestros alumnos se formen en diferentes ámbitos de intervención de la terapia ocupacional. Estudiar el grado en terapia ocupacional te permitirá convertirte en un profesional capaz de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, así como de otros colectivos vulnerables.